Evidentemente que hay una continuación del Evangelio y del tema del domingo pasado con este de el domingo 24 del tiempo ordinario. El domingo pasado era la corrección fraterna y en esta ocasión es el perdón. Hay una gran continuidad en estos temas. Hermanos, ¿qué sentido tiene quedarse odiando si al final caminamos hacia la misma meta? ¿Qué sentido tiene que odie y que guarde rencores? Si al final todos estamos caminando hacia la misma meta. Eso no tiene sentido. Entonces, miren hermanos, que es obligatorio el perdón en la comunidad para mantener la fraternidad porque en la comunidad siempre va a haber quien falle, cometemos errores. El perdón es necesario, resulta necesario si queremos una comunidad fraterna, en la fraternidad. Es bueno que pensemos en estas cosas porque cuando las hacemos consciente vamos dando pasos hacia el perdón y lo consideramos necesario. Es que cuando yo lo considero necesario, soy capaz de ir dando pasos en ese sentido. Cuando siento que no es necesario, cuando siento que no es necesario, que no vale la pena ni perdonar. Cuando no soy consciente de que se está fracturando la fraternidad, cuando no perdono. Entonces, sigo igual, sigo de la misma manera y el otro que me ha ofendido pues es alguien que no merece nada, sino desprecio y que yo lo odie y que le guarde rencor. Y al final, hermanos, recuerda, es una comunidad que tiene la misma dirección hacia la casa del Padre Celestial. Entonces, todo comienza con una pregunta. La pregunta de Pedro nos abre al tema del perdón. Recuerden, Pedro es cabeza de la iglesia, va adelante. Y en este tema también se nos adelanta hoy para hacernos la introducción del gran tema del perdón. Y la pregunta está clara. Cuando mi hermano me ofenda, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta dónde lo perdono? ¿Hasta siete veces? Esa es la pregunta de Pedro. Muchos son injustos con Pedro. Porque dicen, no, Pedro lo que estaba era poniéndole límites. Podría ser una interpretación, hermanos, pero no es la única ni la más acertada. Al final, Pedro lo que le está diciendo al Señor es, Señor, ¿yo estoy obligado al perdón perfecto? Oigan, oigan esa pregunta. ¿Estoy obligado al perdón perfecto? Porque le está diciendo siete veces y el siete en la Sagrada Escritura es perfección. Por eso la pregunta de Pedro, Señor, en este tema del perdón, ¿yo estoy obligado a llegar a la perfección? ¿A ser perfecto en el tema del perdón? Y miren, la respuesta de Jesús podría haber sido simple, sencilla. Claro, Pedro, así como el Señor había dicho, sean perfectos, como mi Padre es perfecto, yo era dicho, claro, en el perdón también tienes que ser perfecto. Es decir, está bien lo que me dices, siete está bien, pero no. El Señor le dice, Pedro, no te digo hasta siete. Es decir, no te digo solamente hasta la perfección. Y uno dice, es que hay algo más que la perfección. Hay algo más que la perfección. Pedro, te digo que hay que perdonar siete veces, setenta veces siete. Eso quiere decir, hermanos, que el Señor le dice a Pedro, no sólo lo perfecto, sino lo perfectísimo. Eleva a un grado mucho más alto. Pedro, nunca te quedes allí. Siempre va a haber un escalón más. Siempre va a haber un peldañito más. Eso también tiene que ver con el amor. Cuando uno ama, siempre debe haber un escalón más que dar en el tema del amor, en el tema del perdón, en el tema de la misericordia. Nunca nos quedemos con lo mínimo. Siempre busquemos más allá. De lo bueno, busquemos lo mejor. De lo mejor, lo perfecto. De lo perfecto, lo perfectísimo. Y siempre un grado más hacia allá. Hermanos, entonces, sin duda que nos ha dicho el Señor, mire, el perdón tiene que ser ilimitado, infinito, indeterminado. Es decir, indefinidamente vas a perdonar, indefinidamente, no le ponga ningún límite. Qué bueno, hermano, escuchar esto para pensar en que Dios, en este tema, bueno, como en todo tema, tratándose de lo bueno, Dios es insuperable. Y eso es lo que nos ha querido decir también Jesús. Dios es insuperable. Siempre es el punto más alto que yo debo buscar. Y nunca alcanzaré la gran perfección de Dios. Siempre tendré una tarea más por cumplir. Siempre. A mí me encanta poner siempre el ejemplo de los niñitos cuando están aprendiendo a caminar. Pero me gusta eso porque yo veía en la casa como a los sobrinos, cuando apenas estaban empezando a dar los primeros pasitos, pues la mamá lo cogía o la cogía de las dos manitos y la paraba para que se sostuviera. Y la iba soltando, iba soltando a la criatura. Y en la medida en que soltaba y se podía sostener, se le iba retirando. Se le retiraba y le extendía los brazos, invitándola o invitándolo a caminar. Venga. Entonces el niñito empezaba a dar pasitos allí, difícilmente. Y ya cuando iba llegando a los brazos de papá o de mamá, se le corría otro poquito como diciendo, te puedes esforzar un poco más. Ibas llegando, pero puedes dar un paso más. Mire, el Señor siempre en esa pedagogía nos invita a dar un paso más. Así como Pedro, llegaste al 7. Sí, ah, qué bueno, ya llegué al final. No, el Señor le dice, no Pedro, ahora te digo no solo 7, sino 70 veces 7. Eso quiere decir, vea, no has terminado la tarea. Puedes seguir adelante. Puedes esforzarte un poquito más y dar un paso más. Hermanos, entonces, cuando se trata de ver a Dios insuperable, viene la parábola. Esta parábola tiene tres escenas. A ver, la primera, viene el Rey. El Rey quiere ajustar cuentas con los que le deben. Y entonces le traen a uno que debe 10.000 talentos. 10.000 talentos. Una cifra que no nos alcanzamos a imaginar. 10.000 talentos. Entonces, este hombre, el Rey, pues como él no tiene con qué pagar, lo va a meter a la cárcel. E involucra incluso a la familia y todo lo que pueda tener. Bien, pero este dice algo que en los lectores de Mateo debió haber causado mucha risa. Este hombre le dice, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Eso es un chiste. Eso es un chiste. Esta era una cifra que no podía pagar. Necesitaría unos mil años trabajando para poder pagar. ¿Se imagina? Que uno ante una cifra de esa diga, téngame paciencia que yo le pago todo. Eso causaba risa. Esto era impagable. Impagable. Hermanos, mirar la cruz es mirar esta escena. Nosotros tenemos deudas impagables. Lo que no hemos podido pagar, hay uno que pudo pagarlo. Jesús pagó la deuda por nosotros. Hermanos, esto nos tiene que llenar de alegría. Que a uno le paguen la deuda. Que usted deba muchísimo y que en la mañana te traigan la noticia. Mira, no debes nada. Hermanos, ¿cómo será esa alegría de uno? Qué bueno que uno todos los días mirara la cruz y se llenara de esa alegría de saber que Jesús ha pagado la deuda que yo había contraído por el pecado y que no era capaz de pagar. Agradecele siempre. Debemos ser más agradecidos con el Señor. Bien, le perdoné. Este hombre ante eso le dijo, no, mejor le perdono toda la deuda. Ni siquiera le doy plazo si no le perdono la deuda. Y se fue feliz. Pero encontró, según la escena, encontró a un amigo, bueno, un compañero que le debía 10 denarios o 100 denarios. Algo muy pequeño comparado con la deuda que le perdonaron. Y lo cogió y lo estrangulaba diciéndole que le pagara. Y no fue capaz, aunque él hizo la misma petición. Téngame paciencia y yo le voy a pagar. Y este no le tuvo paciencia y no le perdonó. Tercera escena. Vuelve a llamarlo el rey que ya le llevaron la noticia. Venga, siervo malvado. Te perdoné lo que no podías pagar. Y tú no le perdonaste al otro que sí podía pagar. El otro, teniéndole un poco de paciencia, te podría haber pagado. Tú ni siquiera con la paciencia que me pediste podías haberme pagado. Y ahí entonces se aplica el Evangelio. Oiga, la vara que uses para medir al otro con esa misma vara te medirán. Y lo midieron con esa misma vara y tuvo que irse a la cárcel hasta que pagara. Oiga, hasta que pagara. O sea, toda la vida. Eso es un tema ya de condenación por siempre porque no tendría con qué pagar ni en la cárcel. Entonces, hermanos, al final el Señor dice tengan cuidado. Háganle al otro lo que quieras para ti. trate a los demás como quieren que ellos te traten. Tú no trataste al otro como quisiste el trato para ti. ¿Ven? Hermanos, pensemos en esto, este tema del perdón que sin duda es muy necesario. Si usted de verdad se quiere mucho, oiga, si usted de verdad se quiere mucho, perdone para que se quite un peso de encima porque el no perdonar es un peso que uno lleva encima y no lo deja caminar ágilmente. El perdón de Dios, recuerden, es una bendición. Tú ya la has recibido esa bendición del Señor porque Él te ha perdonado. Ojalá que esa bendición tú la lleves también a otro ofreciéndole el perdón. perdonemos de corazón a los hermanos. Amén.